Pues bien, ya estoy dentro de Troop D at the Cabin y voy a probar el nuevo modo de realidad mixta, el Home Invasion. Empezar la partida. Bien, primero de todo tenemos que configurar la habitación. Aquí lo explica todo. Hay que poner un mínimo de una ventana y una puerta. Voy a dar a salir y iniciar configuración de la sala. Yo lo escaneo y ya lo tengo hecho. Ahora lo que tengo que hacer es añadir muebles y poner, lo que os digo, una ventana y al menos una puerta. Pero también voy a poner la mesa para que los zombies no se lo salten. Vale, esta es una mesa. Vale, hey. Aquí voy a poner una puerta. No, no, no. No. No, 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 no. Me he equivocado. Cancelar. Añadir mueble. No me das ahora. Añadir mueble. Ahora. Otra puerta. Y aquí voy a poner una ventana. Bueno, voy a poner una ventana aquí. No, aquí, aquí mejor al lado. Ventana. Sí, sí, ventana. Le damos a terminar. Completar. Y ahora así ya podríamos ir a jugar a Home Invasion. Este modo no lo he probado. Lo que sí que he probado ha sido el modo normal. Y ha parecido un juego bastante flojo, eh. Vale, están las puertas. A ver. Ah, vale, tengo que darle aquí. Ahora. Ah, vale, es un minijuego. ¡Oh! Ya pillo, ya pillo, ya pillo. Vale, vale. Sí, sí. Hoy tengo que poner aquí la red. ¡Oh! ¡Qué chunga, no! Venga. Ahora sí. Ahora sí. Ve mi repetidor de auxilio. Vale, guay. Mira, la puerta está en... Ahí abajo un gas arrastra está la puerta del gato. Tiempo de extracción. Bueno, no se mueve nada. Está guay, se queda ahí pegada a las paredes, al menos. Está bien. Las puertas y la... Mira. Vuelve al infierno, bicho. Hombre, se ve chulo esto, eh. ¡Oh! Se queda duro el tío. A ver, a ver, que va a entrar. ¡Oh! Ah, tendría que haber mapeado ese trozo ahí para que... ...la reconocieran como... ...como objeto. Mira, por ahí viene más peña. ¡Qué guapo, tío! Pues mira, por el tema de la realidad mixta... ...ya me está molando. Pero por el jugar un juego normal... ...la verdad es que yo pensaba que sería mucho mejor. Tío, qué chulo, tío. Toma. 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 ¡Qué guay, tío! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ah, qué chungo, tío! Aquí tiene mucho cuidado con quedarse sin balas, ¿eh? A ver, eso es oleada. La gracia es que está mixta. Esto para enseñar a una peña cuando viene a casa es ideal, ¿eh? Me lo han dado un logro. Venga, va, recibiré más recursos. Ah, mira. Siguiendo oleada, ¿no? ¡Oh! ¡Bicho! ¡Oh! ¡No, bicho! Bueno, es curioso. Ostras, cómo me mola a mí esto de la realidad mixta. Me está flipando, ya lo digo, ¿eh? No hay nada que pruebe y que diga, no me mola. Puede ser más sencillo o menos sencillo, pero... ¿Molarme? Me mola la experiencia. ¡Ey! Me está atreado ahí ahora porque ahí sí que... Está la mesa y como la he mapeado... ¡Un momento! Me ha eliminado. Como la mesa la he mapeado, pues sí que ellos pueden ahí tropezar y todo eso. ¡Oh! Vale, pues ya está. Ya hemos probado esta experiencia. He durado cinco minutos. Bueno, va a ser un vídeo cortito, pero era más que nada para probarlo a ver qué tal funcionaba. Así que nada, ya hemos visto el modo de realidad mixta de este juego del The Cabin. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal... Y como siempre digo... ¡Hasta el próximo vídeo!